Te fuiste sin decirme adiós, te fuiste cuando más te amaba Ahora que quieres volver, ya te tengo yo olvidada Pensaste que te iba a robar, pediste que a mí regresaras Pero decidido ya estar, no te quiero ni a mi lado Al principio fue muy difícil de olvidarme por completo de ti Robaste mi amor, dejaste el dolor y sangrando el corazón por ti Ahora quiero que Diosito te perdone Y que nunca, nunca sufras como yo Al principio fue muy difícil de olvidarme Y que nunca, nunca sufras como yo Y que nunca, nunca sufras como yo No te dejaré, no te dejaré, no sigas llorando Deja de llorar, deja de llorar, no estés suspirando Como hombre que soy, como hombre que soy Me estoy aguantando Pero si me voy, pero si me voy Ya estoy regresando Adiós amor Adiós amor Aunque ya me voy No te dejaré, no sigas llorando Como hombre que soy, como hombre que soy Me estoy aguantando Me estoy aguantando Pero si me voy Pero si me voy Pero si me voy Ya estoy regresando Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Aunque ya me voy No te dejaré, no sigas llorando No te dejaré, no sigas llorando No te dejaré, no sigas llorando Adiós amor Pajarillo Pajarillo, pajarillo Pajarillo, barranquenio Qué bonitos ojos tienen, lástima que tengan dueño Qué pajarillo es aquel Que cantó en aquella lima Anda y dile que no cante que a mi corazón lastima Qué pajarillo es aquel Que cantó en aquella ligera Anda y dile que no cante que estrella que yo me muera ¡Ay pajarillo! Música Tome esta llavita de oro Abre mi pecho y verás Lo mucho que yo te quiero y el mal pago que me das Tome esta cajita de oro Mira lo que lleva adentro Lleva flores, lleva amores y un poco de sentimiento Ya con esta me despido Con enorme tristecidad Ya desante los dolores y las penas de mi vida Música 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 Se te hizo fácil cambiar Tu casa por una parte No te importó lastimar a este corazón Que juro por siempre amarte Una cosa si te digo Que un amor con otro se olvida Te burlaste de mi amor Me causaste dolor Pero te echaré al olvido Pero te echaré al olvido No me volveré a enamorar Nunca más, nunca más Ya me cansé de tanto amar Y recibir tan solo engaños No me volveré a enamorar Nunca más, nunca más Porque la suerte en el amor Nunca estará de mi lado Música Yo no te guardo rencor A pesar que ya te fuiste Porque sé que con dolor Aunque lo creas o no Pagarás lo que me hiciste No me volveré a enamorar Nunca más, nunca más Nunca más Ya me cansé de tanto amar Y recibir tan solo engaños No me volveré a enamorar Nunca más, nunca más Nunca más Porque la suerte en el amor Nunca estará de mi lado Nunca estará de mi lado Ya no quiero más Ya no quiero más recuerdos Pues me acuerdo del pasado Yo pensé que había olvidado Pero vuelvo yo a sufrir Pero vuelvo yo a sufrir Ya no quiero más recuerdos Porque siento que me muero Y es por ti porque te quiero Y no te puedo olvidar Si recuerdo yo tus besos Quisiera tener tu boca Junto a mí porque provoca A tus labios yo besa Si recuerdo yo tus ojos Me dicen con la mirada Fuiste mía para que nada Nos pudiera separar Nos pudiera separar Y no te puedo olvidar Porque siento que me muero Porque siento que me muero Y es por ti porque te quiero Y no te puedo olvidar Si recuerdo yo tus besos Quisiera tener tu boca Junto a mí porque provoca Junto a mí porque provoca A tus labios yo besa Si recuerdo yo tus ojos Me dicen con la mirada Fuiste mía para que nada Nos pudiera separar Nos pudiera separar Voy a cantar un corrido De un amigo de mi tierra Llamabase Valentín Que fue fusilado Y colgado en la tierra Ni me quisiera acordar Ni me quisiera acordar Era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte Cayó Valentín En manos del gobierno El coronel le decía ¿Cuál es la gente que guía? Son ochocientos soldados Que trae por la sierra Mariano Mejía El coronel le pregunta ¿Cuál es la gente que manda? Son ochocientos soldados Que tienen sitiada La hacienda de Holanda El general le decía Yo te concedo el indulto Valentín Pero me vas a decir ¿Cuál es el jurado Y la causa que juzgo? Valentín Como era hombre De nada le dio razón Yo soy de los meros hombres Que han inventado Que han inventado La revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe Por tu religión Me van a matar Vuela Vuela, vuela, palomita Parate en aquel porcín Estas son las mañanitas De un hombre valiente Que fue Valentín Te concedido Te concedido Te concedido Te concedido De dos hermanos muy buenos que tuvieron que pelear Juan Luis uno se llamaba y el otro José Manuel Y empezaron las discordias por una mala mujer Llegó Juan Luis a una fiesta con la mujer que quería Esto presente lo tengo, el año treinta corría En eso llegó su hermano, con su guitarra en la mano Empezó cantando versos como retando a su hermano Mira Juan Luis que te digo Que esa mujer ya fue mía No tengo la culpa hermano, eso yo no lo sabía A su muy buena pistola José Manuel echó mano De dos balazos mató A la mujer de su hermano José Manuel lo que has hecho Hoy mismo te va a pesar Mataste lo que quería Con tu vida hace pagar Se salieron para afuera Varios balazos sonaron Y en el quicio de la puerta Los dos hermanos Quedaron Poco a poco me voy a acercar yo a ti Poco a poco Poco a poco La distancia se va siendo menos Yo no sé Si tú vives pensando en mí Porque yo Solo pienso en tu amor Y en tus besos Que bonito es querer Como quiero yo Que bonito Entregar Entregar Este Todo Completo Yo no sé Ni pregunto Cómo es tu amor Pero a ti Como a mí No te cae en el cuerpo No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos No me digas Que no lloraste Algunas noches Que estuve lejos Poco a poco Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco Se me llenan los ojos de llanto Que bonito es llorar Cuando lloro así Con tu amor Junto a ti Y adorándote tanto No me digas Y adorándote tanto Que no lloro No me digas Que mublemos No me digas Que mublemos En el caso Te lo menos Este bolero que fue hecho para ti la noche de amor La noche que juntos llegamos a tener un sueño, un sueño de amor Un sueño de amor, un sueño, un sueño que volvimos realidad Cuando juntos juramos un destino de amarnos siempre hasta la eternidad Por eso yo te canto vida mía, este bolero hecho de la sinceridad Son palabras de amor, 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 de aquel sueño de dos Que vieron florecer la realidad La noche que juntos estábamos, la luna envidiaba nuestro gran amor Mis manos traviesas e inquietas, tu cuerpo abrazaba la noche de amor La noche de amor, la noche, la noche que me diste tu cariño Y que juntos sollozamos como un niño, por la ternura que nos dio el amor Por eso yo te canto vida mía, este bolero hecho de la sinceridad Son palabras de amor, 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 de aquel sueño de dos Que vieron florecer la realidad ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? Cuando se cae amargada Yo la cambio por tequila Yo la cambio por tequila Que pa' mí no, vale nada Me van a secar el mar Me van a secar el mar Me van a secar el mar Pa' llenarlo con mi llanto Que al cabo yo sé llorar Que al cabo yo sé llorar Pero no más Pero no más Que me aguanto No quiero que tú te pienses No quiero que te afigures No quiero que te imagines Que soy malagradecido Me quejo porque me duele Y ya me erito, me rajo Pues me dejó Por el reino Por el reino Por el reino Me voy por otros caminos Me voy por otros lugares Me voy por otros senderos Solito por la verdad Si quieres que yo te olvide Si no quieres que te quiera Pídele a Dios Pídele a Dios Que me muera Pídele a Dios 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 Hace tiempo Pídele a Dios 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 Si sabías de mi querer y lo echaste al olvido No quiero volverte a ver, porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez, yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver cuando mucho me has herido? Si sabías de mi querer y lo echaste al olvido Que yo soy un borracho, eso dice la gente Que tú eres muy decente para ser mi mujer Pero ellos no comprenden que ese es mi destino Y las copas que tomo brindo por tu querer A veces yo presiento que algún día te alejes Que algún día me dejes herido el corazón Pero quiero que sepas que eres tú mi vida Pero ese es mi destino El maldito Nipón Mi última barranca será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero Nomás pensaré en ti Mi última barranca será Cuando tú me dejes a mí Cuando tú me dejes a mí Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Que sin tu amor me muero Si todo es porque quiero Nomás pensaré en ti Que sin tu amor me muero Ante noche fui a tu casa Junto al río de los dolores A llevarte a llevarte mis cantares A llevarte mis cantares Y a decirte mis amores Me dijiste que volviera Que trajera en mi gabán Quiebra platos y amapolas Campanillas, mirasoles, florecitas de San Juan Aquí te traigo Que corten la madrugada En la cuesta de la loma En la cuesta de la loma En la cuesta de la loma Donde cantan las palomas Donde cantan los clarines Y se dan los colorines Para que adornes tu casa Para que adornes tu casa Y contigo sea un primo Ay amor Aquí te traigo Las flores Que corten La madrugada En la cuesta de la loma En la cuesta de la loma Donde cantan las palomas Donde cantan los clarines Y se dan los colorines Para que adornes tu casa Para que adornes tu casa Y contigo sea un primo Donde cantan las palomas Donde cantan las palomas Donde cantan las palomas Y contigo sea un poco Sak Te busqué entre las canciones más bonitas Láclimas, felicidad, lo que siento Una a una reseñé porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero No me digas que me quieres, no hace falta Las palabras, el viento se las lleva Acrújate en mis brazos y callados Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras Amor sin palabras, ese sí es amor del bueno El mundo entero ¡Muy gracias! ¡Muy gracias! ¡Muy gracias, gracias, mis amables! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Sian todos bienvenidos! ¡Gracias! ¡Gracias por acompañarnos! Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastaría Ni el lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dije a lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Amor, amor Amor, amor Amor sin palabras Amor sin palabras Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Amor sin palabras 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 Siempre amado Estar contigo es visitar el paraíso No me canso de decirte día con día Te quiero Cada momento de tu entrega Soy el hombre más vigioso Sin tus besos te lo juro Que me muero Bella Es la mujer que yo buscaba Es la mujer que me encontré Para tenerla a mi lado Bella Sincera Es la mujer que enamoré La que me dio su querer Es la mujer que siempre ha amado Bella Tierra Es la mujer que yo buscaba Es la mujer que me encontré Para tenerla a mi lado Bella No, ya no No quiero que me digas Que todavía me quieres Si sabes que no sientes Nada, nada por mí No, ya no Ya no me digas nada Es inútil que insistas Quiero que me comprendas Ya todo terminó No, ya no No, no podré confiar en ti Te dejas de llevar Por tu tonta vanidad Por eso me engañabas Al mostrar que me amabas Pero al fin Te descubrí Te descubrí No, no podré confiar en ti No lo niego Es verdad Que a tu lado fui feliz Pero con tus mentiras Hiciste que lo nuestro Llegará A su fin No, ya no Ya no me digas nada Es inútil que insistas Quiero que me comprendas Ya todo terminó No, no podré confiar en ti Te dejas de llevar Por tu tonta vanidad Por eso me engañabas Al mostrar que me amabas Pero al fin Pero al fin Te descubrí No, no podré confiar en ti No lo niego Es verdad Que a tu lado fui feliz Pero con tus mentiras Hiciste que lo nuestro Llegará A su fin Llegará A su fin Era una tarde Que llegó la primavera Que llegó la primavera A su fin Hay que amargura Hay que amargura Dejo en mi corazón A su fin Ha regresado Ha regresado Ha regresado Ha regresado Ha regresado Según me dice Que quiere Que quiere mi perdón Ya no la quiero La he olvidado No me interesa Ni un poquito de su amor Precisamente llegó la primavera Con otra chica Con otra chica Con otra chica Con otra chica Que me salió Sincera No como ella Que hirió mi corazón Ha regresado Ha regresado Ha regresado Según me dice Que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Eres alta y delgadita, tu hermosura me provoca Mira que nariz, que boca, que cuerpo, que cinturita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Eres panso de cristal, en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso te ando rondando No seas ingrata mujer, no me hagas andar penando Del árbol se caen las hojas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas, sacándolas a pasear Con dinero y no con señas, ay que re chulo es amar Me subí al cerro más alto, a preguntarle a tu pido Que cual era la campana, con la que se tocó olvido Para olvidar a esa ingrata, que olvidarla no he podido Un copido me contestó, no le pongas corte al vino La mujer que sea celosa, dale pronto su destino Que se quede como el oso, deslizando pa'l camino Ya con esta me despido, deshojando una rostita Aquí se acaban cantando, besos de la delgadita No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita No la cambiaría por otra, ni aunque fuera más bonita Gracias por ver el video.